Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con el número 66. Ciertos números tienen significados especiales para muchas personas. Por lo tanto, puedes pensar en un número muy especial como tu número de la suerte, o puedes pensar en otro como un signo negativo. Por lo general está relacionado con un cierto número de cumpleaños o experiencias y esté muy específico relacionado con él. El número 66 a menudo se denomina número de aguardiente, como todos los números que constan de secuencias iguales de números. Bien, ¿ahora qué significa soñar con el número 66? A veces la aparición del número 66 significa que necesitas equilibrar ciertos aspectos de tu vida para comenzar el proceso de cumplimiento de tus deseos. Este número te dice que elimines pensamientos, problemas y dificultades innecesarios que solo obstaculizan tu progreso. Tu ángel guardián te asegura que las cosas buenas se están dentando en tu vida. Acepta todas las formas de abundancia con la mente abierta. Bien, ya sabéis lo que significa soñar con el número 66. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.